¿Cómo se ha coordinado el curso de sentido de la iniciativa y emprendimiento en el aula? He coordinado el curso de sentido de la iniciativa y emprendimiento en el aula y para ser mi primera experiencia ha resultado muy positiva, sobre todo por ver que hay tantísima gente detrás coordinando el trabajo y estando pendiente en definitiva de lo que es el alumno. La ventaja de estos cursos fundamentalmente se debe a que el docente, el docente en este caso que está haciendo el curso, resulta acompañado a lo largo del mismo. En ese sentido la tarea del tutor de seguimiento, de apoyo, de orientación continua es muy positiva para poder superarlo con éxito. ¿Cómo se ha coordinado el curso de sentido de la iniciativa y emprendimiento en el aula es muy interesante para el docente porque estructura un curso de emprendimiento en el aula? Pero creo que es muy interesante porque yo creo que en la actualidad todo profesor tiene que ser un profesor emprendedor. Es decir, esas cualidades, esas capacidades, esas competencias que tratamos de trabajar con los alumnos en el aula, debemos tenerlas previamente nosotros. Nosotros tenemos que ser profesores emprendedores. Entonces aspectos como la creatividad, o la comunicación, o la confianza, o incluso el trabajo en equipo debe formar parte de nuestro ADN como docentes. Entonces yo creo que en ese sentido los profesores se han puesto a prueba y han superado retos que eran difíciles, pero bueno, que han superado con éxito. Bien, mi tarea como coordinador ha consistido en, periódicamente, todos los días, estar pendiente de cómo funcionaba el curso. En ese sentido, he estado bastante coordinado con los tutores. Los tutores han respondido de una manera muy brillante y nos hemos coordinado ya no solo por los foros internos del curso, sino también a través de Twitter, en un grupo que permitía, en este caso, que se pudieran resolver todo con agilidad todas las cuestiones que se planteaban. Yo creo que es clave que el tutor, en este caso, esté a la altura, en este caso lo han estado de una manera sobrada, y que se vaya haciendo un seguimiento del curso. En ese sentido, no han surgido problemas importantes. Ha habido cuestiones, ha habido cuestiones puntuales que se han resuelto más o menos en un breve periodo de tiempo. Yo creo que hemos sido muy ágiles y, en cualquier caso, creo que es así como se debe funcionar. Hay que estar muy pendiente de todas las cuestiones que se planteen, sobre todo porque, al ser un curso en línea, el alumno necesita la respuesta prácticamente, no inmediata, pero muy rápida. Creo que es muy importante la motivación a comienzo de curso. Creo que es importante, sobre todo, dejar claro qué es lo que se pretende con el curso, lo que queremos aprender, dejar clara la estructura. Y luego, al comienzo de cada bloque, siempre es interesante destacar qué va a ser lo más importante. En ese sentido, intentamos remarcar las ideas fundamentales de cada uno de los bloques. Pero luego, cuando se va a cerrar el bloque y cuando llega el momento de presentar los trabajos, siempre es importante la tarea del tutor, estando pendiente de cada uno de los profesores y, sobre todo, animándole y ayudándole a poder terminar la tarea y que la pueda superar. Los foros internos han funcionado bastante bien, sobre todo en materia de resolución de dudas. Entonces, los profesores planteaban cuestiones y, claro, rápidamente podíamos abordarlas. En ese sentido, han funcionado bien. Otros foros, por ejemplo, como Cafetería, han tenido menos movimiento. Si hablamos, en este caso, ya de lo que es la parte externa de redes sociales, en general no hay mucho movimiento. Pero sí detectamos que hay determinados profesores en los que coincide un perfil. Hacen trabajos excelentes, pero además también tienen un perfil muy interesante en Twitter, fundamentalmente. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es que se propague, en este caso, el trabajo que realizan y que llegue mucho más allá de lo que ha sido el curso a nivel interno. Entonces, ha habido muchísimos profesores que, sin realizar el curso, simplemente con saber lo que estaban trabajando y cómo lo estaban trabajando, se han mostrado interesados. Y, de hecho, ya están apuntando a la próxima convocatoria para poder apuntarse o para poder inscribirse en el curso. Bueno, pues mi pregunta es la pregunta del millón. ¿Qué haces para motivar a los participantes? Bien, la motivación es un elemento clave para muchos de los profesores, sobre todo cuando nosotros planteamos la necesidad de trabajar en equipo. Entonces, trabajar en equipo es complicado y la motivación es fundamental en ese sentido. Entonces, la motivación implicaba, en este caso, orientarles, ayudarles, pero, bueno, sobre todo, alguna experiencia así que creo que merece la pena contar, los tutores también han formado parte temporalmente de los grupos. De esta manera, tomaban decisiones dentro de lo que era el grupo, en este caso, o el equipo de trabajo, y así, bueno, pues aportando ideas, ayudando a tomar decisiones, el grupo podía continuar. Entonces, bueno, pues yo creo que es un elemento importante, ¿no? El tutor se implica hasta en el propio trabajo de los profesores. Y así conseguimos que salga adelante.